La barriada de Moreras tendrá un programa deportivo hasta el mes de julio, los jueves y martes por la tarde dirigido a jóvenes y niños con el que se pretende recuperar un espacio deportivo en desuso a la par que se fomenta la práctica del deporte. Una actividad que nos permitirá dinamizar el barrio de las Moreras y que recupera y dinamiza un espacio deportivo que está en desuso para todos los vecinos, justo el que está detrás de la iglesia. Además, en la instalación ya se han hecho diferentes actuaciones de mejora en la seguridad, retirando las faloras que estaban cercanas al espacio deportivo. Y también hemos hecho actuaciones de limpieza. A este programa impulsado por el INDECO se suma la Delegación de Juventud con un taller de grafite impartido por un profesional aún por determinar y que se llevará a cabo durante el mes de junio. El objetivo será transformar las zonas de vestuario de la instalación. Se trata de una primera colaboración de muchas otras, según la delegada. Así que agradecer la colaboración por parte del Consejo de Distrito, por parte de los técnicos del INDECO y los técnicos de la Delegación el poder haber podido poner en marcha esta iniciativa, que sin duda alguna no solamente dinamizará el mes de junio, sino que será la primera de muchas otras actividades que puedan realizar los vecinos del distrito gracias a, como decía, esa participación juvenil que tanto reivindicamos por parte de la delegación y, en este caso, en colaboración con el INDECO. ¡Gracias!